Reforzando las medidas de prevención ante la temporada de lluvias, la comuna de Chilca realizó trabajos de limpieza y descolmatación de riachuelo, hierbabuena, guayo, en el sector de Llamus, con el propósito de prevenir el desborde de aguas fluviales por las intensas lluvias. Estas acciones coordinadas entre el área de defensa civil del municipio de Chilca con la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Distrital de Huancán buscan mejorar los sistemas de canales de esta zona, donde fue necesario el uso de maquinaria pesada con una retroexcavadora y un volquete. Sí, básicamente nos encontramos, como ya lo mencioné, en el sector de Llamus. Hoy en día venimos acá a reforzar este trabajo, justamente ya conociendo que este es uno de los puntos vulnerables dentro del distrito, entonces hoy en trabajo conjunto con la Municipalidad de Huancán, hemos hecho el apoyo de los vecinos, se ha hecho hoy el tema de la limpieza y descolmatación de este canal a toajo abierto. No obstante, ahí nuestro señor alcalde nos exhorta de manera inmediata a hacer la atención para así atender todos los sectores vulnerables y reforzar en ello la limpieza que corresponde en cada punto. Hoy en día se está trabajando con lo que es la retroexcavadora y el volquete por parte de la Municipalidad de Huancayo. Entonces nosotros vamos a seguir maximizando estos trabajos, de igual manera tenemos ya reuniones previas que se hizo para hacer justamente la limpieza también lo que es el río Chilca con la Municipalidad de Huancayo. También ya se hizo ya las coordinaciones y se va a realizar las limpiezas en el transcurso de esta semana. El jefe del área de defensa civil de la comuna, César Ramos Escalante, mencionó que estos trabajos de reforzamiento de limpieza y descolmatación denominado atajo abierto se realiza en los diversos puntos vulnerables del distrito y resaltó que es orden del alcalde César Damas que diariamente exhorta a atender a la población con quienes mantenemos reuniones previas y solicitan estos importantes trabajos. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. Se está trabajando articuladamente con el distrito de Huancayo y el distrito de Chilca para poder reformar este trabajo que anteriormente ya lo hemos realizado. A ello también, de acuerdo con las lluvias lindentes que están ocurriendo en la provincia de Huancayo, estamos reforzando este trabajo que estamos haciendo para poder mitigar cualquier emergencia que pueda ocurrir, como pueden ser las inundaciones a las viviendas aledañas, a la vía, mira, que podemos observar también que están colapsando algunas partes críticas del riachuelo, ¿no? Y por eso tenemos que realizar como parte preventiva la descolmatación del río Hierba Buenaguay. ¡Gracias!